Bien, es eso, a todos los padrinos y madridas que hicieron posible por ayudar a Hugo y Isabel en su moda esta noche, un saludo bien especial, como no, y esperemos vernos para la próxima querido maquete desde Salinas, California, en CISA y con ustedes esta noche A ver ese grito para los novios esta noche A ver que levanten la mano los próximos que se van a casar esta noche Pero no esta noche, hace más que viene, bueno, es que viene Y dice ¿Dónde están las chicas apregidas esta noche? Que levanten la mano ¡No! ¡Que levanten al novio! ¡Al novio no! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!